¿Cómo crear una diapositiva sencilla? Si quieres crear presentaciones básicas en PowerPoint, sigue estos sencillos pasos. Una vez ya esté abierto el programa, haz clic en la plantilla Presentación en blanco. Se abrirá una pestaña en donde verás una hoja de tamaño predeterminado en dos cuadros de texto. Ahí podrás escribir el título de la presentación que estás creando. Luego, en el segundo cuadro de texto, tendrás la opción de añadir un subtítulo o descripción de la presentación. Después de agregar esto, puedes editar el tamaño de la diapositiva que estás trabajando. Haz clic en la pestaña Diseño y selecciona la opción que está en la esquina superior derecha llamada Tamaño de diapositiva. Se desplegará una ventana en la cual debes seleccionar Personalizar tamaño de diapositiva. Después de hacer clic en esta opción, aparecerá una ventana en donde verás el ancho, el alto, el número y la orientación de tus diapositivas. En este caso, haz clic en la primera opción llamada Tamaño de diapositivas. Encontrarás diferentes opciones de tamaño, tales como Panorámica, Carta, Doble carta, Papel, etc. Después de elegir el tamaño y la orientación, aparecerá una ventana con dos opciones. Maximizar y asegurar el ajuste La opción Maximizar funciona para aumentar el tamaño del contenido de las diapositivas, al contrario de asegurar el ajuste, en donde el tamaño del contenido que tiene tu diapositiva se ajusta al elegido. Finalmente, tendrás que hacer doble clic a la opción que más se ajuste en tu presentación básica. No olvides suscribirte a nuestro canal y explorar nuestro sitio web para seguir aprendiendo con nosotros. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.